Y es que la Universidad de California en Los Ángeles acordó pagar más de 240 millones de dólares. Esto para resolver las denuncias de 203 mujeres que dicen que un ex ginecólogo de esa universidad abusó sexualmente de ellas. Se trataría del segundo acuerdo que involucra a James Heaps, quien estuvo afiliado a UCLA durante décadas hasta 2018. El verano pasado, un tribunal de distrito de California aprobó un acuerdo de 73 millones de dólares para compensar a expacientes.